El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parecen que miran pidiendo perdón Y todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol Quiero escuchar tu voz, cantando en un mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo a la vida si no te sonríes a ti Dime, niña de ojos triste ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablaban de libertad De una escalera a la luna quizá De un mundo que no deje nunca de hacernos soñar Los coches se arrastran dejando detrás un olor Que ahoga turistas sin alma pidiendo sus vasos de ron Un niño pregunta si la libertad es así Y suena una vieja habanera que le cuenta un cuento sin fin Quiero escuchar tu voz, cantando en un mundo mejor Quiero encontrarse a ti, sonriendo a la vida si no te sonríes a ti Dime, niña de ojos triste ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablaban de libertad De una escalera a la luna quizá Y un mundo que no deje nunca de hacernos soñar No digas nada Solo es un ángel jugando a vivir Vuelve a sonreír Por mí Por mí Niña de ojos triste ¿Recuerdas aquel viejo barco que tanto quisiste? Donde tú y el mar hablaban de libertad De una escalera a la luna quizá Y un mundo que no deje nunca de hacernos soñar Donde tú y el mar hablaban de libertad De una escalera a la luna quizá Y un mundo que no deje nunca de hacernos soñar ¡Gracias!